Esta mañana desperté emocionada con todo lo que tengo que hacer antes de que el reloj sonara. Tengo responsabilidades que cumplir hoy. Soy importante. Mi trabajo es escoger qué clase de día voy a tener. Hoy puedo quejarme porque el día está lluvioso, o puedo dar gracias a Dios porque las plantas están siendo regadas. Hoy me puedo sentir triste porque no tengo más dinero, o puedo estar contenta porque mis finanzas me empujan a planear mis compras con inteligencia. Hoy puedo quejarme de mi salud, o puedo regocijarme de que estoy viva. Hoy puedo lamentarme de todo lo que mis padres no me dieron mientras estaba creciendo, o puedo sentirme agradecido de que me permitieran haber nacido. Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a trabajar, o puedo gritar de alegría porque tengo un trabajo que realizar. Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a la escuela, o porque puedo abrir mi mente enérgicamente y llenarla con nuevos conocimientos. Hoy puedo murmurar amargamente porque tengo que hacer labores del hogar, o puedo sentirme honrada porque tengo un techo para mi mente, mi cuerpo y mi alma. Hoy el día se presenta ante mí esperando que yo le dé forma y aquí estoy. Soy el escultor. Lo que suceda depende de mí. Yo debo escoger qué tipo de día voy a tener. Que tengas un gran día, a menos que tengas otros planes. Que tengas un gran día, a menos 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 que tengas un gran día. Gracias.